Hola que tal chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo video donde va a ser un truco de GTA V Online para la version 1.23 y 1.24 Entonces este truco es de tener RP infinita solo, entonces lo primero que vamos a hacer es irnos a la base militar y con un coche, con una moto debemos subir la colina y traspasar, yo en este caso casi que no traspaso la base militar pero lo logre Bien, también les quería decir que deben seguir el curso que estoy dando, entonces deben irse derecho a derecho hasta la puertecita que vemos a continuación Después de ver la puertecita van a seguir el mismo curso que estoy siguiendo yo, ya que si no lo siguen no nos va a funcionar el truco de RP infinita Si son de bajos niveles este truco les va a dar de mucha ayuda, si no pues entonces va a ser un poco lento pero nos va a servir igualmente Después nos tenemos que parar ahí frente a esos tubitos y estar ahí en la pared y a continuación veremos que rápidamente las estrellas se nos van a ir desapareciendo Y cuando se nos desaparezcan totalmente como pueden ver aquí, entonces lo único que tienen que hacer es avanzar un poquito Pasar un poquito la curvita y se nos van a volver a poner las estrellas Y a continuación debemos volver al mismo lugar y así todo el rato, entonces es un truco demasiado, es un truco rápido y que nos da varias cosas Y bueno chicos esto fue todo por hoy, espero que les haya gustado, suscríbanse, denle like y comenten Chau chau